Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Llegamos al 27 de mayo y sigue un ambiente con bastante inestabilidad en la República Dominicana. Y aunque usted observe hoy en la mañana un ambiente tan tranquilo a nivel de la geografía nacional como se observa hoy en la mañana en la imagen satelital, en la tarde las condiciones meteorológicas van a ser diferentes. Ya se observa producto de la inestabilidad en estos sectores de la península de Samaná, pero también dentro de la bahía se ve que ese aporte de humedad ha favorecido para que se generen estas precipitaciones en la madrugada. Aquí se ve nubes altas que se están moviendo desde el oeste hacia el este. Y en esta parte costera del Caribe también se ve cierta nubosidad. Los hermanos de Puerto Rico con un ambiente tranquilo hoy en la mañana y nuestros hermanos de Haití por igual con un ambiente de mucha tranquilidad. Hacia lo que es el Atlántico Oriental no se ve nada que podamos decir que vaya a llegar a las antillas menores. Solo estas condiciones matutinas de estabilidad es lo que vamos a estar observando durante la mañana. Y cuando analizamos los índices de inestabilidad y lo vemos aquí en esta herramienta, en este algoritmo, lo que nos indica es que en el día de hoy, ya a partir de las 2, 3 de la tarde, la inestabilidad se va a apoderar de todo lo que es la República Dominicana. Y por eso te observa que toda esta zona del Valle del Cibao, Santiago de los Caballeros, La Vega, Monseñor Noel, las zonas fronterizas, sectores del norte en el día de hoy, como también en el suroeste, acá en la parte fronteriza sur, la cordillera central, pero también en esta zona de la llanura costera del Caribe, se ve que nuevamente los índices de inestabilidad están mostrando que en la tarde vamos a tener actividad convectiva fuerte y se van a generar aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, y no se descartan una que otra granizadas en esta parte del Valle del Cibao. Puerto Rico también con condiciones de inestabilidad del centro a occidente. Se ve que Puerto Rico va a tener lluvias e igualmente los hermanos de Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, se ve que también habrá mucha inestabilidad. Y cuando observamos lo que es el algoritmo de las precipitaciones, esa distribución de las lluvias en el día de hoy, podemos ver que sobre República Dominicana va a seguir lloviendo en estos sectores de La Vega, Monseñor Noel, como también San Francisco, Sánchez Ramírez, hacia María Trinidad Sánchez se esperan precipitaciones, Puerto Plata, hoy nuevamente vuelven esas precipitaciones a algunos sectores de Puerto Plata. Hacia la línea noroeste se ve que la zona de Montecristi, pero sobre todo hacia lo que son esos sectores más al este de Villavasque, hacia la Bata de Santa Cruz, Castañuela, se esperan algunas lluvias, da jabón por igual, presentando condiciones de aguacero, Santiago Rodríguez, Valverde. En esta parte de la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, Valverde, Constanza Jarabacoa, La Vega, Monseñor Noel, ahí va a estar las mayores precipitaciones en el día de hoy. Azoa también va a presentar precipitaciones, el Manamirabal, la provincia de Espaillap va a tener lluvia. Todo lo que es la región Cibao en el día de hoy se ve con condiciones de abundantes precipitaciones. Hacia Pedernales y Barahona no se descartan unos que otros chubascos, como también en estos sectores de San Cristóbal. ¿Y qué tenemos nosotros para lo que es el Gran Santo Domingo? Se ve un ambiente sobre el Gran Santo Domingo con condiciones de lluvia. Sigue ese marcado flujo de viento del este, siendo responsable de las condiciones de mucho calor, pero en altura, que usted puede verlo más adelante en este video. Si le interesa un poquito más de los detalles de este video, puede entrar aquí en lo que es la descripción del video y buscar lo que a usted le interese de este pronóstico, pero se lo vamos a dejar la condición en altura. Pero hoy en la capital también se ve en condiciones de aguacero y siempre hacia la parte norte, Villa Bella, Sabana Perdida, Hacienda Estrella, e igualmente hacia la zona de Guerra, San Luis se ve en condiciones de lluvia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seguato Mayor también presentando en la tarde de hoy aguaceros con tormentas eléctricas que se van a estar generando en esa provincia del este del país. Si continúa mirando el video, vamos a ver entonces lo que son los análisis y la situación que está pasando en el Pacífico. Y aquí podemos observar cómo se ve la vaguada en altura, la que va a mantener inestable las condiciones del tiempo hoy sobre la República Dominicana. Pero no solo República Dominicana, porque esta vaguada se extiende desde acá. Miren ustedes cómo ya la parte aquí, los vientos en altura favorecen para que se genere la lluvia sobre Cuba. Y miren ustedes, llega hasta la parte de Colombia, Venezuela, y sale aquí el área divergente. Pero también usted puede verlo en esta parte un poquito más corta. Acá se ve lo que es el quiebre. La vaguada está sobre nosotros y esa incidencia de los vientos van a perturbar la atmósfera. El agua precipitable es una herramienta muy buena para nosotros poder saber dónde hay energía suficiente para que puedan generarse esas lluvias que ya le he dicho. Y aquí se puede ver cómo por agua del Mar Caribe se desplaza mucha humedad. Y sobre el Caribe Central se ve que a partir de esta tarde se concentrará mucho más humedad. Y esto es lo que va a dar como resultado esa actividad convectiva, tormentas eléctricas que hoy vamos a tener nosotros aquí en la República Dominicana, Puerto Rico, Haití. Y también ya le decía que en Cuba se van a estar generando precipitaciones. Y echando una mirada a la imagen satelital ampliada pero sobre todo para mirar lo que es el posible ciclón tropical que se está desarrollando aquí en esta parte del Pacífico. Muy probable que en las próximas horas este evento pase a ser ya la tormenta tropical Ágata. Ese es el nombre que llevaría el primer fenómeno que se forma en el Pacífico. Pero en esta parte de México sigue lloviendo en todo lo que es Centroamérica como también en esta parte de Colombia y Venezuela siguen las lluvias. Y si usted ha preparado su maleta para salir este fin de semana debo decirle que mañana sábado el ambiente meteorológico habrá una reducción de las lluvias a nivel de la geografía nacional. Siempre se van a presentar en la tarde uno que otro chubascos. Esta vez un poquito más concentrado hacia la zona fronteriza, sectores de la cordillera central y algunos puntos de la llanura costera del Caribe y también sobre los Haitíces. Para el domingo el panorama meteorológico va a continuar muy similar a lo que fue el día sábado y usted puede ver que en la tarde nuevamente volverán esos aguaceros e incluirán algunos sectores del Gran Santo Domingo, Monte Plata como también al nordeste del país y siempre la cordillera central y los sectores fronterizos se van a beneficiar de uno que otros aguaceros durante el día sábado y el domingo. Pero en sentido general podemos decir que vamos a continuar con un fin de semana con aguaceros siempre en hora de la tarde muy típico del mes de mayo. Yo espero que usted tenga un excelente viernes, un maravilloso fin de semana y desde ya, desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, bendiciones para todas las madres del mundo, sobre todo para las dominicanas. ¡Gracias! ¡Gracias!